Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a varios vicios, estamos aquí en una nueva apertura de sobres Pokémon Y bueno, como vemos, estamos en un pack, ¿vale? En este caso no pone el nombre del pack, ¿vale? Es un pack de nobles victorias Lo vemos aquí, bueno, esto se ha movido, se ha salido de aquí Bueno, es una baraja, un mazo de nobles victorias, cuatro sobres y una carta holográfica de Gigalith, ¿vale? Bueno, aquí lo pone, me ha salido bastante más económico de lo que valía en su día, creo, me ha costado 19,99 Bueno, vamos a proceder a abrirlo, puesto que no pone el nombre, no os lo puedo decir, ¿vale? El nombre del pack ¿Por qué no lo pone? Pone simplemente que vienen cuatro sobres de mejora de Pokémon negro y blanco Pero no pone de las series, supongo que serán todos de nobles victorias Una baraja temática, temática, perdón, de negro y blanco, de nobles victorias Y una carta holográfica promocional de Gigalith Así que la carta es promocional... No sé, me parece que no es promocional O sea, pone que es promocional, pero... Vale, ahí abriendo esto... Saco Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos Voy a coger un poco No llegaba ahora mismo a la basura, pero bueno Vale, este pack, como vemos, que ya estuve diciendo en otras aperturas Que las nuevas cajas no se pueden abrir así como se abrían antes Este es de negro y blanco, tiene ya unos añitos Y se abren así O sea... ¿Veis la diferencia? Bueno, esto se ha movido No sé cómo lo voy a sacar Tendré que abrirlo del todo Pero bueno, vamos a sacar los sobres Vienen aquí como enganchados Bueno, vemos próximos destinos Vamos a ver aquí la carta promocional Que no es promocional No es promocional porque viene aquí la colección Vale, no sé si se ve No la voy a acercar porque tengo el objetivo fijo Vale, entonces está apuntando aquí Pero bueno, no sé si se verá bien Pero no es promocional Eso sí, viene un poco arqueada de estar ahí puesta Bien, vamos a ver Este sobre es de nobles victorias también Ah, vale, este es de próximos destinos Vale Próximos destinos y nobles victorias Vale Nobles victorias Y este... Próximos destinos Vale, viene dos de cada Muy bien Vine ahora a la baraja ¿Por dónde la saco? Porque esto... Vale, por aquí Ahí está ¡Oh! Viene otra holográfica De Azelgaidor Bueno, Achelgor Bueno, no sé cómo se pronuncia No conocía yo a este Pokémon Bueno, aquí vemos Negro y blanco Nobles victorias Desconcierto súbito Vale, este es el nombre temático Es de planta y fuego Bueno, veremos a ver qué nos trae Primero vamos a abrir la baraja Y según la baraja Pues veremos Lo que no encuentro yo muy... Muy normal Es por qué viene esta carta En este pack Sabiendo que el pack es de fuego y planta Y esta carta es de lucha Pero bueno No lo sé Bueno, a ver Porque esto... Bueno, esto es igual que ahora De estos que no se pueden abrir Así que hay que al menos romper esto Por aquí Bien Y ahora sí que lo podemos sacar Bien Vamos a ver por qué Nos trae una monedita Otra más para nuestro juego Bueno, nos trae el típico ya tablero Los puntos de... ¿Cómo irán? Los puntos de ataque Bueno, de... Los contadores Los contadores La carta Que mola mucho Vale, no sé si la veis bien Supongo que se ve bien ahora Es la carta de... Bueno, es la... La moneda de la carta esta HLGOR Creo que se diría HLGOR O algo así Bueno, esto Creo que es una... Ahí está Una lista Efectivamente Aquí podemos... Bueno, podemos tener... Apuntar las que nos faltan Y demás La carta holográfica Promocional La vemos aquí Bueno, promocional no Miento Promocional no Este es el... ¿El este? Bueno, voy a decir una cosa Para mis suscriptores Bueno, para los que seguís Siempre mis vídeos Regalaré Uno... Cada vídeo que haga Regalaré Una... Un código Para un suscriptor Que me lo pida por... Por Twitter ¿Vale? No me lo dejéis en los comentarios De aquí Me lo pedís en Twitter Pero por... Por privado ¿Vale? Me mandáis... MD O sea, si no os sigo Me decís... Me mandáis un tweet Que diga... Sígueme para MD ¿Vale? Entonces cuando os siga Me mandáis el mensaje directo Y ahí pues podremos... Os mando el código ¿Vale? Me lo pedís Y os lo mando Para que podáis jugar En el juego de cartas online Bien, aquí tenemos Las energías Tipo planta Que de momento No tenía ninguna Hasta ahora Bueno, tuve Antes Y tengo que tener Pero no sé dónde están Tenemos un... Volcarona ¿Vale? Como una... Otra energía ¿Vale? Krustel Este lo tengo Pero lo tenía holográfico Creo O reverse Creo que era holográfico Carta de tipo fuego Energía fuego Swaldon Bueno, no voy a leerlas todas Las voy a ir pasando Y si veo alguna interesante Pues me pararé Las energías Las voy a apartar ¿Vale? Bueno, las voy a poner todas juntas Sean de entrenador o no ¿Vale? Es que si no vamos a echar Mucho rato Como vaya diciendo Una por una Y bueno Yo creo que las energías Ni las voy a apartar Porque van a estar Por aquí mezcladas El pansir este Tiene muy buena pinta Las... Bueno, con sus evoluciones Vale, otro Y se supone que me tiene que venir También la carta Que me venía holográfica Por lo cual El pack Traía dos cartas holográficas Más lo que vengan Los cuatro sobres ¿Veis? Rápido Porque si no Se nos va a hacer Una... Una apertura muy larga Vale Vemos aquí Bueno, si queréis Pararos en más profundidad Paráis un poco El... El vídeo Para ver la carta Y demás No sé si se están viendo muy bien Está un poco más lejos Vale, las tipo fuego Y esto las estoy separando Vale, esta es la carta Que me viene... Me viene en holográfica Vale, la vemos aquí Mola Mola Y tiene pinta de ser una buena carta No me las voy a parar A leerlas Pero bueno Vale, aquí tenemos Lo que era el mazo Vale Eh... Bueno, voy a proceder ya A mirar las... Las otras Porque llevamos ya Unos siete minutitos De vídeo Y no creo que se alargue mucho más Vale, vamos a abrir El de nobles victorias Uf Estoy poniendo la mesita esta Bonita Vale, como veis Aquí los de nobles victorias No traían... No traían carta promocional O sea, carta promocional Bueno, sí Eh... El sobre para el juego de cartas Y bueno, voy a abrir Voy a pasarlo rápido Y me detendré En las... Bueno, la reverse Y la última carta Si nos sale algo Interesante Vale, carta reverse Un fósil tapa Bueno Todavía no tenía ningún fósil Y como carta rara ¡Uuuh! Un victini Pero holográfico, chavales Holográfico No se ve Ahora creo A ver así Si se ve mejor Bueno, se ve Es que el holográfico De esta carta No se nota mucho No se nota mucho Bueno, aquí sí Pero está un poco desenfocado Bueno, no se nota mucho Pero es holográfica ¿Vale? Bueno, os voy a ir dejando aquí Madre mía La que tengo liada en la mesa Bueno, vamos a abrir otra De nobles victorias Y ya luego Procedimos con los próximos destinos Vamos a ver De momento Vamos muy bien Entre todo esto Tenemos tres Si son holográficas ¿Vale? Hacemos esto Bien Vale Lo dicho Voy a Esta la tenía Pero en otra En otra versión Creo Vale No voy a ir diciendo los nombres Hasta que llegue a Bueno, a la reverse La arvestra Esta me ha salido En el mazo Y como carta rara Un BGEM Bueno Bueno No ha estado tan mal Bueno, voy a hacer un poco de zoom ¿Vale? Ahora ya que estamos Bueno, que estamos más centrados Que ya no tenemos la caja tan grande Bien Vamos allá Esta sí Esta tiene carta promocional Bueno, carta Joder Estoy con lo promocional Bueno, el código promocional De los sobres Hacemos tres Y hacemos dos Bueno Vamos a ver Ledwitch Pido Bueno, no os voy a ir diciendo Porque si no Me voy a parar mucho Si veo alguna que me gusta Esta carta era buenísima Ya tengo tres O sea Otra energía Oh, el Vertic Que me tocó En normal Ahora me ha tocado En reverse Y es rara Y como carta rara Shiftry Shiftry Bueno Otro Pokémon que no conozco Y bueno Vamos a por el último Sobre ya Chavales A ver si nos toca Un X Y esto de próximos destinos Creo No sé si era el de próximos destinos O nobles victorias Que era el de Mewtwo Creo que era próximos destinos O sea Espero que me toque aquí Dos Ahí está Vale Fongus Ahora Bronzor Growlithe Cucho Sneasel Esta me tocó también Vale Navel Ball Un Lapras Chavales Esta carta me encanta Es bastante buena Wow Y otro Lapras Reverse Chavales Jojo Esta me parece que es menos O sea Es reverse Y es rara Reverse Y rara Chavales Y como carta Oh El otro Arcanine Chavales El otro Arcanine El que te mete Los 100 de daño Y encima Descarta dos cartas de energía Unidas a este Pokémon Vale Si sale Ah Si sale Cruz Vale Y me parece que directamente Cualquier Pokémon Salía quemado Si te atacaba Si ves El Pokémon atacante Pasa a estar quemado Wow Chavales Esta carta es buenísima Pues bueno amigos Espero que os haya gustado Dadle like si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta pronto